Esa es Lara, segundo día en el CTA. ¿Cuándo estás sola? Sí. ¡Cuidado con el tubito! Que hay un tubo ahí en la esquina, que tal que te da cantazo. ¿Cómo que es un tubo? La columna del tecito, pues te puede entrar porque es más bajito. Ah, la columna vertebrana. Qué gracioso. Yo creo que está pasando. Qué chulo porque entonces ellas se van al mismo caballo y ellos lo siguen. Sí, ellos como que se mutualizan, sí. Como los peces. Hey, buddy. ¿Cómo estás? Ah, esos son caballitos de mar. Coge el tubito más cortito. Tony, no te vayas adelante. Sí, es como que... Claro, para allá. Ahí. Yo soy de Anguillari y todo. Sí, son buenos. Son más mansitos que los que hay en la finca. Mira. Si pudiera sacar ya su agua. Pero como te voy a estar pendiente que pasa algo para ahí. Ah. Pero vos te diré tres caballitos. Seguro una icona. Yo también. Si pudiera hospital. Y yo también. Y yo también. Que todo loщё fare señor. Correcto. Así se abrirá con la boca. Pues seviéndose. Hoy es finito. 측аков. Ya meanwhile. Seguro muy bonito. Gracias.